Ok gente, misma situación Oh por dios, espérate Ok, ok, otra vez, misma situación Voy a prender el foco, espérame tantito Ahí está Misma situación, estamos a 7 con 5 kills Esta vez, no hicimos tantas Pero bueno, me voy a poner Un poquito más arriba, ok Me voy a poner un poquito más arriba No es para mi eso, verdad No Fregado, tengo que bajar Ok gente No puede ser, no me digas que me hice daño en eso Ok, voy a tener que Voy a ir al círculo, me voy a hacer una base Y me voy a cubrir a los sacos Ok, siento que aquí hay alguien En serio, no sé por qué siento Que en cualquier momento me va a disparar a alguien Ok, me voy a poner esta cosa Porque no me quiero morir ahorita Sí, hay alguien ahí Gente, voy a ir por él Voy a ir por él Oh, espera No, 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 no lo voy a disparar porque Mira, ya se cubrió Quedamos 7 Ok, no me voy a hacer otra base de otro piso Porque no sé en dónde va a venir la tormenta ahora Así que Con el teclado que no se atora Lo voy a dejar justo el resto Eso es bueno porque Me gusta estar al rato Porque siendo protegido Ok, perfecto Vamos a irnos de aquí No quiero estar Uy, mira Ahí hay uno Acá hay otro Ahí Acá hay dos airdrops Uno, dos Dos airdrops Coincidencia En el centro del helado Y no me voy a dejar que me vea No lo voy a dejar que me vea Con el sniper Porque me va a disparar Estoy Segurísimo No lo voy a dejar que me vea No, no, no Eh, eh, eh Ahí está Gente, acá había uno Ahí está Creo Lo vi Oh, miren, miren, miren Tenemos un botiquín aquí Lo quedamos ¿Nos podemos meter por aquí? No Esto es nuestro, gente Esto es nuestro Se los prometo Lamento que si la gano No haya traído toda la partida En serio Lo lamento Lo lamento Lo lamento Lo lamento Ahí está Ahí está Ahí está Me voy a poner esto Rapidísimo Aquí está Ok Ok Ahí me arriesgo mucho Eh, mis vendajes Acá están Dime que los agarro Dime que los agarro ¿Cuándo son? No Ahí me voy a llevar este Sorry, bro Sorry, bro Esto es mío, gente Mira eso No Un saludo ¡Gracias! ¡Esto es nuestro gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi primera partida grabando y la gano! Bueno, no fue completa, pero... ¡Esto, gente, se merece un like, en serio! ¡Se merece un fregado like! ¡Un like, eh! ¡Un like, en serio! ¡Eso fue épico! ¡Vamos! ¡Deja tu like! ¡Y nos vemos el próximo video! ¡Porque voy a traer más videos así! ¡Woo! Deja para estar con el próximo video! ¡Stare atras! Deja a la 대 ... ¡Vamos! Deja a la de la de la ... ¡Woo!